Una psicóloga deportiva llamada Mia Khalifa manifestó que lo importante no es el tamaño, sino cómo te mueves. Un consejo para la vida. Aunque le digan la pulga, Messi no es el futbolista más bajito del mundo. Hay gente más bajita que él, aunque no parezca. Hoy vamos a conocer cuáles son esos pitufines más pitufines del fútbol. En el quinto lugar tenemos a Ciña, un futbolista brasileño que hizo la mayor parte de su carrera en México, principalmente en el Deportivo Toluca. Ciña es muy recordado por su 1.63 metros de estatura. Lo lamento a Ciña. En el puesto número 4 está un futbolista que esperábamos mucho. Jovinko. Jugó siempre con futbolistas muy grandes. Pero no solo en estatura, ¿eh? Esperaban que él fuera el reemplazo de esos cracks con los que jugaba. La realidad fue otra. Jovinko pasó por el Empoli, por el Parma, estuvo en Toronto. Y ahora está ganando muchísimo dinero en Arabia Saudita. Jovinko es así de chiquitico con 1.62 metros de estatura. En el tercer lugar tenemos al argentino Pablo Piatti. Con 30 años ha hecho la mayor parte de su carrera en España. En 2008 debutó con estudiantes y luego se fue a España para jugar con el Almería. De aquí pasó al Valencia y actualmente es jugador del español. Piatti se asemeja a Jovinko, pero en estatura. También mide 1.62 metros. En el segundo lugar tenemos a otro argentino. ¿Qué cosa? ¿Otro argentino? El jugador Maximiliano Morales. Muy talentoso y todo, pero Messi es un chiquitín. Prometía ser el nuevo Messi. Y no precisamente por la estatura, sino por el talento que tenía. Brilló en el Mundial Juvenil Sub-20 de 2007. Fue merecedor del balón de plata y también de la bota de bronce. Inició su carrera en el año 2004 en el club Racing. Y después de haber brillado en 2007 con la selección argentina en el Mundial Sub-20, lo llamaron a Moscú. Pero no aguantó el frío y se tuvo que regresar a Racing. Allí partió a Vélez Arfi en la Atalanta de Italia. León de México, donde solamente duró un solo añito. Luego partió al New York City de los Estados Unidos. Con sus 1.59 metros de estatura, Buenamonte recibe el premio de vez al futbolista más bajito del mundo. Buenamonte debutó en River en el año 2006. River, después de la experiencia que tuvo con Messi, decidió no rechazar a ningún chiquitín. Buenamonte ha sido jugador del Málaga, del Granada, Pachuca, Quilmes, Atenas y actualmente es jugador de la Universidad Católica de Chile. No son futbolistas bajitos, son personas que están más cerca del piso. Y bueno, este ha sido el top 5 de los futbolistas más bajitos del mundo. Si tú conoces a un jugador que sea más bajito de los que ya dije, que sea más pitupín, por favor déjalo en los comentarios diciendo ¡Conozcan! Y haremos un nuevo video mencionando a esos pitupines del fútbol que no tuvimos en cuenta. Y si el pitupín eres tú... ¡Haha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!